¿Qué fue lo que aconteció en Manizales? Es un secreto, pero te lo voy a contar. Yo voy a hacer una tumba, pero... Lo que pasó fue lo siguiente, resulta que... ¿Pero quién es el hijo de las 3.600.000 put que se está riendo? ¿Cómo detesto y risas? Perdóname, voy a ver de qué están hablando estos atorrantes. A mí no me va a amargar la vida ese viejo. Yo en ninguna novia me he quedado sin pegarle a la matraca. Así que si quiere, démosle con toda. Yo estoy para las que sean, mi abuelucha. Me salió patia alegre la vieja esta. Creo que va a cometer un ancianicidio, sí. Soltadme que voy por el machete para cometer un abuelicidio. Ped, reflexiona antes de hacer una locura. Yo creo de qué saber qué es todo lo malo que tienes en el corazón. Yo investigué con Refixal Bonek y otros colegas de Manizales. Ped, vos saliste de porada muy amargado y te juiste para Ipiales, pensando de que allá iba a ser más fácil de escollar. Pero el acento local no te quedaba bien, Ped. Por eso comenzaste a creer de que eras argentino y terminaste hablando así y creyéndote del sur, ¿ves? Ah, vean, pues a este pedazo de mierda resultó investigador, ¿eh? Eso no es tan exacto. Esa teoría no explica de por qué odia la Navidad. ¿De qué fue lo que te pasó en Ipiales, Ped? Es que lo que ocurrió en Ipiales, es que no, no puedo ni pensar en eso porque me pongo muy mal. Es que lo que pasó en Ipiales fue terrible, yo hice cosas terribles en Ipiales. Eso es, déjalo de que salga, déjate contagiar de que esa venería de la Navidad es buena, es buena, hombre. Natividad es lo de que te hace evocar, de que la vida es absolutamente y frecuentemente y que te transforma y es inexacto perfecta. ¡No, no soporto esta canción! ¿Cómo decís? Por supuesto que te puedo cantar eso. Natividad es aquello que nos hace evocar. ¿Cómo así que más alto? ¿Me estás tomando del pelo? Esto es lo más alto que puedo hacer, ¿eh? Natividad es aquello que nos hace evocar. ¿Cómo así que más alto? ¿Más arriba? ¿Qué querés? ¿Vos de castrato? No, 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 no. Si querés una voz de niño, contraten a un niño. O a Pachito Santos, pero... Ah, ¿ya tienen hablado a Pachito? Ah, la verdad es que yo sí le puedo llegar a esa nota. Natividad es aquello que nos hace evocar que la vida es perfecta. Ese maldito jingle, el purgante de las águilas negras, me dañó la vida, ¿viste? Claro, porque eso suena todo el tiempo desde noviembre y a uno le agrada lo que es el comienzo, a Jagonorrea. Pero ya para estos días de que es diciembre, uno quiere ultimar ese marica jimble. No, 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 no fue nada eso. Lo que pasa es que estaba tan necesitado que no negocie bien. De manera que no me pagan las repeticiones cada año. Yo sería millonario si no hubiera negociado con hambre, ¿entendés? Por eso odio la Navidad. Este 25, oíganme bien, gandules, trabajan todo el día y al próximo que cante ese maldito jingle, le rompo el mascadero. Natividad es todo aquello que me hace evocar que la vida es perfecta. ¿No es la época más perfecta del año? ¿Cómo está, profesor, locutor? ¿Cómo están ustedes? Es perfecto todo, correcto, doctor, correcto. Y espero que le dé su piñazo en la cara de atorrante este que... ¿Perdón? No, bienvenido, jefe. No, un poco preocupado. No entiendo por qué ustedes son los únicos que han pedido estudio entero para grabar todo el día el próximo 25 de diciembre. Ah, claro, ese día todos trabajan porque la Navidad es para flojos y yo no voy a permitir flojera en mi set. Pues es una lástima porque ese 25 de diciembre hay una actividad navideña, es el Águilas Negras Golf Championship, el torneo de golf más importante de Colombia, patrocinado por Águilas Negras, el mismo del jingle de Natividad. Eso no es del agrado de Pex, ya de que él posee lo de que es un trauma y en todos los diversos y cada uno de los demás aspectos, entonces... Y el campeonato es en el country. ¿Y en dónde más es un torneo de golf? Y vamos, si querés te hago la demostración de este Colombia en pleno farway. Eh, pues dale. Y vamos, vamos cantando. Natividad. ¿Qué tal, viejo hijo de puta? Se le curó el trauma con la lambonería agonorrea. ¡Feliz Navidad, hijo de puta!